El individuo en el centro de esta extraordinaria historia se identificó como John. John afirmaba ser un historiador del año 2485, enviado en una misión clandestina al siglo XXI. Su propósito, explicó, no era alterar el pasado sino observarlo y registrarlo, recopilar relatos de primera mano de una era crucial que se había visto envuelta en mitos y desinformación en su tiempo. Afirmaba haber sido meticulosamente entrenado para esta misión, equipado con tecnología avanzada que le permitía atravesar las fronteras temporales. Las descripciones que hacía John del futuro eran tan tentadoras como aterradoras. Hablaba de imponentes megaciudades que rozaban el cielo, alimentadas por fuentes de energía inimaginables. Describía un mundo donde las enfermedades habían sido erradicadas y la esperanza de vida humana se extendía mucho más allá de sus límites naturales, pero a un precio. La superpoblación y la degradación ambiental habían devastado el planeta, dejando vastas extensiones inhabitables. Insinuó un gobierno global, una dictadura benevolente que mantenía el orden en medio del caos. Pero también habló de un profundo anhelo por el pasado, una nostalgia por una época más simple cuando la humanidad no estaba tan agobiada por su propia ingenuidad. Una de las revelaciones más sorprendentes de John se refería a una guerra olvidada hace mucho tiempo, un conflicto tan devastador que había sido borrado de los libros de historia. Afirmaba que esta guerra había tenido lugar a principios del siglo XXII, desencadenada por una crisis de recursos a una escala sin precedentes. Las naciones se habían enfrentado por el suministro cada vez menor de agua, tierra cultivable y las materias primas necesarias para mantener a sus crecientes poblaciones. John describió armas de destrucción masiva terroríficas, mucho más potentes que cualquier cosa conocida en el siglo XXI. Habló de ciudades reducidas a escombros radiactivos, de millones de personas que perecieron en un abrir y cerrar de ojos. Afirmaba que esta guerra había remodelado el panorama geopolítico, llevando al ascenso del gobierno global que él conocía. Cuando se le presionaba para obtener detalles sobre su máquina del tiempo, John se mantenía frustrantemente impreciso. Hablaba de un dispositivo que aprovechaba el poder del entrelazamiento cuántico, creando un puente entre diferentes puntos del espacio-tiempo. Describía una sensación de compresión, de tiempo plegándose sobre sí mismo antes de ser expulsado al pasado. Afirmaba que la tecnología estaba fuertemente custodiada, sus secretos sólo eran conocidos por unos pocos elegidos. Se negaba a divulgar su ubicación o el medio por el cual operaba, mencionando el potencial de paradojas y las consecuencias catastróficas de manipular la línea temporal. A pesar de afirmar ser un mero observador, las palabras de John a menudo revelaban una profunda melancolía, una fatiga que insinuaba el peso del conocimiento que portaba. No hablaba del futuro con la fascinación de un turista, sino con la sombría reflexión de alguien que había presenciado tanto sus triunfos como sus tragedias. A menudo lamentaba los errores del pasado, la miopía y la codicia que habían llevado a la humanidad por un camino peligroso. Instaba a su audiencia en línea a aprender de la historia, a valorar el presente y a luchar por un futuro donde los errores del pasado no se repitieran. Por muy convincente que fuera la historia de John, las semillas de la duda persistían en las mentes incluso de sus más fervientes seguidores. Su negativa a proporcionar pruebas concretas de sus orígenes, sus vagas descripciones de la tecnología que afirmaba poseer y la absoluta improbabilidad de sus afirmaciones daban pie al escepticismo. Algunos cuestionaban sus motivos, preguntándose si no se trataría simplemente de un hábil narrador tejiendo un elaborado engaño en busca de atención o diversión. Otros especulaban con la posibilidad de que sufriera algún tipo de delirio, su mente conjurando una realidad fantástica para escapar de algún trauma desconocido. Las afirmaciones de John, aunque intrigantes, seguían sin fundamento hasta que hizo una predicción sorprendente. Afirmó que en una fecha y hora específicas, un incidente peculiar se desarrollaría en una concurrida plaza de Londres. Un reloj antiguo, aseguró, dejaría de funcionar inexplicablemente, sólo para reiniciarse momentos después. Sus manecillas girando hacia atrás durante unos segundos antes de reanudar su curso normal. Proporcionó la ubicación exacta de la torre del reloj, la fecha y la hora con precisión de segundos. Los escépticos se burlaron, descartándolo como un intento desesperado de dar credibilidad a su extravagante relato. Los creyentes, sin embargo, lo vieron como una prueba, una oportunidad para probar o refutar las afirmaciones de John de una vez por todas. A medida que llegaba el día señalado, la expectación crecía en la comunidad online que se había formado alrededor de la historia de John. Algunos miembros, armados con cámaras y teléfonos inteligentes, se reunieron en la plaza de Londres designada, con los ojos pegados a la antigua esfera del reloj. Otros, dispersos por todo el mundo, esperaban ansiosamente actualizaciones, refrescando sus navegadores cada pocos segundos. Y entonces, en el preciso momento predicho por John, sucedió lo impensable. El tic-tac rítmico del reloj cesó. Durante lo que pareció una eternidad, pero que probablemente no fueron más que unos pocos segundos, las manecillas permanecieron inmóviles, como si el propio tiempo se hubiera detenido para recuperar el aliento. Luego, con un estremecimiento y un gemido, el reloj volvió a la vida. Sus manecillas girando hacia atrás por un breve y desconcertante momento, antes de reanudar su curso normal. El evento, capturado por numerosos teléfonos inteligentes y cámaras de seguridad, causó gran conmoción en el mundo digital. Los escépticos buscaron explicaciones, sugiriendo elaborados engaños o fallos técnicos. Pero para muchos, fue la confirmación que habían estado buscando, la prueba de que las afirmaciones de John eran algo más que los desvaríos de un loco. Para aumentar el misterio, un video en particular, grabado por un turista que se había topado con la reunión, capturó algo realmente extraño. Al fondo, se podía ver a un hombre, aparentemente ajeno a la conmoción a su alrededor, cruzando la plaza. A medida que las manecillas del reloj retrocedían, titubeó. Su cuerpo se volvió borroso por una fracción de segundo, antes de desaparecer por completo como si hubiera sido borrado de la existencia. El incidente del hombre desaparecido desató una tormenta de debate y especulación. Se trajo a expertos en análisis de video y análisis forense digital para examinar las imágenes, buscando señales de alteración o manipulación. La policía inició una investigación sobre el hombre desaparecido, pero sus pesquisas condujeron a un callejón sin salida. Ningún reporte de persona desaparecida coincidía con su descripción, y nadie se había presentado afirmando conocer su identidad. Era un fantasma, un fallo en la Matrix, su existencia aparentemente borrada del tejido de la realidad. Algunos especularon que era el propio John, atrapado en el acto de cambio temporal. Otros se preguntaban si era un transeúnte inocente, atrapado en el punto de mira de fuerzas más allá de la comprensión humana. Tras el incidente de Londres, la actividad en línea de John se volvió errática. Desaparecía durante días, incluso semanas, sólo para resurgir con mensajes crípticos o pistas tentadoras sobre eventos futuros. Sus relatos, antes detallados, sobre el futuro se volvieron más vagos, envueltos en ambigüedad y advertencias veladas. Hablaba de consecuencias imprevistas, de ondas en la línea temporal, de los peligros de interferir con el pasado. Algunos temían que hubiera sido comprometido, su misión saboteada por fuerzas desconocidas. Otros temían que hubiera visto demasiado, que el peso del futuro se había vuelto demasiado pesado de soportar. Entonces, tan abruptamente como había llegado, John desapareció. Sus cuentas en línea quedaron en silencio. Sus mensajes cesaron. El hombre que afirmaba tener las llaves del futuro se había convertido en un fantasma, un susurro en el viento digital. Algunos creen que regresó a su propio tiempo, su misión cumplida o quizás abandonada. Otros especulan que tuvo un final prematuro, silenciado por aquellos que deseaban mantener ocultos los secretos del viaje en el tiempo. Cualquiera que sea su destino, la historia de John continúa cautivando y desconcertando, un escalofriante recordatorio de que el pasado, el presente y el futuro están inextricablemente entrelazados, y que es mejor dejar algunas puertas sin abrir. La desaparición de John no logró calmar la controversia en torno a sus afirmaciones. Si acaso, amplificó el debate, llevándolo aún más lejos en la conciencia pública. Los escépticos, envalentonados por el silencio de John, salieron de la nada, ansiosos por desacreditar su historia y exponerla como el elaborado engaño que creían que era. Señalaron la falta de pruebas verificables, las inconsistencias en los relatos de John y la absoluta improbabilidad de los viajes en el tiempo en sí. Argumentaron que el incidente de Londres no era más que una ilusión cuidadosamente orquestada, un truco de magia diseñado para engañar a los crédulos. Diseccionaron el vídeo del hombre desvanecido fotograma a fotograma, destacando posibles técnicas de edición y anomalías visuales. La carga de la prueba, argumentaban, recaía directamente sobre los hombros de aquellos que creían la historia de John. ¿Dónde estaban los artefactos tangibles, las pruebas irrefutables que pudieran resistir el escrutinio? ¿Dónde estaban los planos de su máquina del tiempo, los datos científicos que respaldaran sus afirmaciones? Exigían pruebas extraordinarias para afirmaciones extraordinarias, una petición razonable ante una historia tan extraordinaria. La comunidad en línea, que una vez se había unido en torno a John, se fracturó en facciones enfrentadas. Las acusaciones volaban de un lado a otro, los ánimos se encendieron, las amistades se disolvieron, la propia naturaleza de la verdad y la creencia fue puesta en tela de juicio. ¿Bastaba con creer en algo simplemente porque pareciera verdad o se necesitaban pruebas concretas e irrefutables? A pesar de los mejores esfuerzos de los escépticos, la historia de John se negaba a ser descartada fácilmente. Quedaban demasiados cabos sueltos, demasiadas preguntas sin respuesta persistían. El incidente de Londres, a pesar de sus intentos de explicarlo, seguía desconcertando a los expertos. El hombre desaparecido seguía desaparecido, su existencia era una anomalía desconcertante y luego estaban los susurros, los rumores de otros que afirmaban haberse encontrado con John o con alguien como él en diferentes épocas y lugares. Una historiadora en París juró haber conocido a un hombre que coincidía con la descripción de John en los archivos, investigando un evento poco conocido que John había mencionado en sus publicaciones en línea. Un guarda forestal en el noroeste de Estados Unidos informó haber visto una luz extraña y brillante en el bosque, acompañada de un leve zumbido, que recuerda a las descripciones de John de su máquina del tiempo. El debate en torno a la historia de John dejó de ser sobre probar o refutar la existencia de los viajes en el tiempo, y se centró más en la naturaleza de la creencia misma. ¿Qué constituía una prueba? ¿Cuánto peso se le debía dar a los testimonios de los testigos, a las corazonadas, a la persistente sensación de que algo andaba profundamente mal? ¿Era posible, se preguntaban algunos, que la mente humana no estuviera preparada para comprender las complejidades de los viajes en el tiempo, que nuestra percepción lineal de la realidad nos cegara a la posibilidad de otras dimensiones, otras líneas temporales que existieran junto a la nuestra? Tal vez reflexionaban, el mismo acto de buscar pruebas, de intentar encajar la historia de John en nuestra limitada comprensión del universo, fuera inútil. Tal vez la verdad, como dicen, fuera más extraña que la ficción. La historia de John, independientemente de su veracidad, tocó un deseo humano profundamente arraigado. El anhelo por lo desconocido, la fascinación por lo imposible. Ofreció un atisbo de esperanza de que tal vez no estábamos limitados por las restricciones del tiempo, que el pasado no era inmutable y el futuro aún no estaba escrito. Provocó conversaciones sobre nuestro lugar en el gran esquema de las cosas, sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que se extienden a través del tiempo. Nos obligó a enfrentar la posibilidad de que nuestra comprensión del universo fuera lamentablemente incompleta, que había más cosas en el cielo y en la tierra, de las que jamás habíamos soñado en nuestras filosofías. Al final, la historia de John se convirtió en una prueba de Rorschach, un lienzo en blanco en el que la gente proyectaba sus propias creencias, miedos y aspiraciones. Los creyentes se aferraban a la esperanza de que él estuviera diciendo la verdad, de que viajar en el tiempo no fuera sólo cosa de ciencia ficción. Los escépticos no estaban convencidos, satisfechos de descartarlo como un engaño inteligente o una ilusión compartida. Pero independientemente de la postura que se tomara en el espectro de la creencia, la historia de John dejó una huella innegable en el mundo. Despertó un renovado interés por los viajes en el tiempo, tanto en la cultura popular como en los círculos científicos. Nos obligó a confrontar las limitaciones de nuestro conocimiento y la inmensidad de lo desconocido, y nos recordó que a veces las historias más cautivadoras son aquellas que nos dejan con más preguntas que respuestas. La historia de John, como una piedra lanzada a las tranquilas aguas de un estanque, creó ondas que se extendieron mucho más allá de los confines del mundo online donde se originó. El impacto de sus afirmaciones, ya fueran ciertas o inventadas, era innegable. La sola idea de un viajero del tiempo caminando entre nosotros, observando nuestro mundo con mirada cómplice, cautivó la imaginación colectiva. La línea entre la realidad y la ficción se difuminó, mientras la gente lidiaba con las implicaciones de la historia de John. Las conversaciones sobre viajes en el tiempo, antes relegadas al ámbito de las convenciones de ciencia ficción y los programas de radio nocturnos, se volvieron comunes. Internet bullía con teorías, especulaciones y debates acalorados. Los medios de comunicación, siempre hambrientos de una narrativa convincente, se apoderaron de la historia de John con una mezcla de sensacionalismo y cautelosa curiosidad. Los noticieros emitieron segmentos explorando la ciencia de los viajes en el tiempo, entrevistando a físicos y futuristas sobre la plausibilidad de las afirmaciones de John. Los documentales exploraron la historia de las teorías de viajes en el tiempo, desde H. G. Wells hasta los últimos avances en física cuántica. La industria editorial respondió con una oleada de libros que exploraban temas de viajes en el tiempo, desde relatos ficticios inspirados en la historia de John hasta serias investigaciones científicas sobre la naturaleza del propio tiempo. Las líneas entre la realidad, la ficción y la especulación se volvieron cada vez más borrosas, a medida que el apetito del público por todo lo relacionado con los viajes en el tiempo alcanzaba un punto álgido. Quizás la consecuencia más inesperada de la historia de John fue la aparición de una nueva generación de autoproclamados viajeros en el tiempo, envalentonados por el ejemplo de John, o tal vez buscando su propio momento de atención, individuos de todos los ámbitos de la vida se presentaron con sus propias historias de desplazamiento temporal. Estaba la mujer que afirmaba ser una dama de la alta sociedad del siglo XIX, transportada al siglo XXI por la caída de un rayo. El hombre que insistía en que había luchado en las legiones romanas, sólo para encontrarse inexplicablemente en el mundo moderno. El adolescente que juraba haber visitado un futuro devastado por el cambio climático, enviado de vuelta con una terrible advertencia para la humanidad. La historia de John se infiltró en la cultura popular con una velocidad y una omnipresencia sorprendentes. Programas de televisión y películas incorporaron elementos de viajes en el tiempo en sus tramas, a menudo con un guiño al misterioso John y sus enigmáticas afirmaciones. Los videojuegos permitieron a los jugadores explorar mundos virtuales donde viajar en el tiempo no sólo era posible, sino algo común. El efecto John, como se le llegó a conocer, impregnó la música, el arte y la moda. Los músicos escribieron canciones sobre el atractivo y los peligros de viajar en el tiempo. Los artistas crearon instalaciones que exploraban la fluidez del tiempo y la naturaleza subjetiva de la percepción. Los diseñadores de moda se inspiraron en épocas pasadas, lo que reflejaba una nueva fascinación por el pasado y su posible influencia en el futuro. La historia de John, independientemente de su autenticidad, dejó una huella imborrable en el mundo. Nos obligó a confrontar las limitaciones de nuestro conocimiento y la vastedad de lo desconocido. Desafió nuestra comprensión del tiempo, la realidad y la propia naturaleza de la existencia. Y nos dejó con una profunda sensación de asombro, teñida de un toque de inquietud. ¿Era John un auténtico viajero del tiempo, un visitante de un futuro aún por escribir? ¿O era un maestro narrador, un tejedor de intrincadas historias que se nutrían de nuestros miedos y deseos más profundos? La respuesta, como el propio hombre, permaneció esquiva, perdida en los laberínticos pasillos del tiempo. La fascinación persistente con la historia de John, sin embargo, habla de algo más profundo dentro de la psique humana. Refleja nuestra curiosidad innata, nuestro deseo de superar los límites del conocimiento y explorar los territorios inexplorados del universo. Nos recuerda que el mundo está lleno de misterios, y que algunas preguntas pueden no tener nunca respuestas definitivas. Y así, la leyenda de John, el viajero del tiempo, sigue viva. Una advertencia, una fuente de inspiración y un recordatorio de que los límites de la realidad son mucho más fluidos y permeables de lo que podríamos imaginar. La historia de John, el presunto viajero del tiempo, sigue siendo un enigma. Una caja de rompecabezas con piezas faltantes. Ofreció un vistazo a un futuro por nacer, o sus palabras fueron simplemente un tapiz tejido de imaginación y añoranza. La falta de pruebas definitivas nos deja suspendidos en un estado de asombro perpetuo. Nos quedamos lidiando con la tentadora posibilidad de sus afirmaciones, las implicaciones de un futuro moldeado por eventos tanto mundanos como extraordinarios. El incidente de Londres, el hombre desaparecido, las crípticas advertencias, estos fragmentos de la narrativa de John, continúan rondando el paisaje digital, negándose a ser categorizados o descartados fácilmente. Quizás, el verdadero legado de la historia de John no reside en las respuestas que proporciona, sino en las preguntas que plantea. Nos obliga a confrontar los límites de nuestra comprensión, a reconocer la vastedad del universo y las infinitas posibilidades que se encuentran más allá de nuestra comprensión actual. ¿Podría el tiempo, tal como lo percibimos, ser una ilusión, una construcción de nuestra limitada perspectiva humana? ¿Podría haber otras dimensiones, otras líneas temporales coexistiendo junto a la nuestra, separadas por barreras que aún no hemos percibido, y mucho menos traspasado? Estas son preguntas que han cautivado a filósofos y científicos durante siglos, y la historia de John, independientemente de su veracidad, ha dado nueva vida al debate. El atractivo de viajar en el tiempo, en esencia, habla de un deseo humano fundamental. Volver a visitar el pasado, remodelar nuestras elecciones, vislumbrar el tapiz de lo que podría haber sido. Refleja nuestro anhelo de control sobre la marcha implacable del tiempo, un anhelo tejido en la trama de nuestros mitos, nuestras historias y nuestros sueños. La historia de John nos recuerda que el tiempo, aunque es una corriente implacable, es también un río de historias, cada vida un afluente que alimenta su caudal. Nuestros recuerdos, nuestras experiencias, nuestros viajes individuales a través del tiempo. Estos son los hilos que tejen el rico tapiz de la existencia humana. La historia de John, el viajero del tiempo, puede que permanezca para siempre como un enigma, un misterio tentador que desafía cualquier explicación sencilla. Pero quizás ahí es donde reside su verdadero poder, en su capacidad de despertar nuestra imaginación, desafiar nuestras percepciones y recordarnos que el universo es mucho más extraño, mucho más maravilloso de lo que podemos imaginar. Y así, nos quedamos mirando las estrellas, reflexionando sobre los misterios del tiempo y el espacio, y preguntándonos si, en algún lugar ahí fuera, en la vasta extensión del cosmos, la historia de John se está desarrollando. Un testimonio del poder perdurable de la curiosidad humana, y las infinitas posibilidades que se encuentran más allá del horizonte de nuestro entendimiento. Descargo de responsabilidad. Como afiliado de Amazon y otros, gano con las compras que califican sin costo adicional para usted. ¿Quieres hacer vídeos como este? Convierte texto en vídeos impresionantes en segundos. Obtén IA gratis y libera tu potencial creativo. Puedes crear vídeos incluso mejores que los míos. No se necesita editor. Consulta el enlace en la descripción del vídeo a continuación. Gracias por acompañarnos en este viaje sobre los viajes en el tiempo. Dale a me gusta, comenta y comparte el vídeo, y no olvides suscribirte para ver más vídeos.